Hola amigos y amigos de Alemontero Tech, espero que estén muy pero muy bien. Nos encontramos en Punta Arenas en la Feria de Recargados. Aprovechemos para hacer el video de primeras impresiones con el Gacayon Y Plus. El siguiente video llega a todos ustedes gracias a Elco, empresa 100% costarricense y libres en soluciones para movilidad eléctrica. Comenzamos detallando el diseño de este vehículo. Lo primero que tenemos son las alas de ángel, que es como le llaman ellos a esta tira de luz LED, que la tenemos en ambos costados del vehículo. Tenemos entrada de aire directamente al radiador en la parte inferior. Cámara frontal, el emblema de Gac. Tenemos dos entradas, una carga rápida tipo GVT, carga media, GVT del lado derecho. Tenemos unos acabados en cromo en el guardabarros, cámaras en retrovisores, luces intermitentes. La apertura de las puertas es de este estilo, muy parecido con lo que tenemos en los Teslas. El techo panorámico está disponible únicamente en la versión Tech. Tenemos una caída tipo spoiler, que nos hace bajar directamente en toda la parte trasera del vehículo. Luces LED, que intercalan lateral con la parte trasera. Cámara en la parte trasera. La apertura en la cajuela es por acá, es manual. El Y Plus, luz natural por acá. Tenemos un largo de 4.535 milímetros, un ancho de 1.870 y una altura de 1.650. La altura con respecto al piso es de 20 centímetros. Peso, en este vehículo tenemos 2.550 kilogramos. En cuanto a almacenamiento en la parte trasera, tenemos 300 litros. Y si abatimos los asientos, tenemos hasta 1.200 litros. ¿Qué más vamos a poder encontrar por acá? Tenemos kit de reparación, algunos espacios para guardar cosas. Y por acá tenemos los anclajes Isofix. Este vehículo se puede configurar con aros número 17 o número 18. Tenemos suspensión McPherson en la parte delantera y barras de torsión en la parte trasera. Frenos de disco ventilados en las cuatro ruedas con tecnologías ABS y EBD. Ahora conozcamos los detalles sobre la batería y el motor 100% eléctrico que impulsan este vehículo. Y de hecho, hagamos algo interesante y diferente con los reviews. La batería está al 66%, el vehículo va a estar encendido. Y eso para ver cuánto va a consumir este vehículo en todo el rato que se va a estar grabando la review. Estamos en Punta Arenas, a la par del mar, a un sol muy fuerte. Entonces veamos cómo se comporta este vehículo en estas condiciones. Este vehículo puede configurarse en dos tipos de baterías. La versión 500, como es la que tenemos actualmente, viene en litio-ferrofosfato. Las versiones de 600 en ingles, manganeso y cobalto. Esta versión que estamos grabando en este momento tiene un paquete de baterías de 63.98 kWh, una autonomía de 510 kilómetros. En cuanto a tiempos de carga, si utilizamos este toma GVT de 6.6 kW, estaríamos durando unas 5 horas 48 minutos para llegar del 20 al 80%. Por su parte, si vamos a una estación de carga de Grupo ICE a 60 kW, podremos cargar del 20 al 80% en 39 minutos. Garantía la batería para este vehículo, 8 años o 300.000 kilómetros. Este vehículo viene equipado con un motor en la parte delantera de 150 kW, aceleración de 0 a 100 en unos 9 segundos, 225 Nm de torque. Ok. Velocidad máxima en el Gakayongi Plus, 150 kilómetros. Ahora pasemos a conocer el Gakayong Plus en su interior. La parte interior tenemos colores bastante llamativos. Recordemos que el Gakayongi es un vehículo en China que se vende mucho para el segmento más juvenil de la población. Tenemos materiales suaves por acá. Tenemos materiales suaves también en la parte de arriba. Es como un plástico suave. Esto sí es cuero. Tenemos espacio de almacenamiento por acá. Esto es como un black piano, bastante bien logrado. Manillas que quieran dar un efecto metalizado. Todas las configuraciones de las puertas. Muy buen espacio en la parte interior. Recordemos que esto es una plataforma 100% eléctrica, entonces tenemos pisos totalmente planos. Apertura frontal de la cajuela. Subir y bajar la altura de los faros. Salidas en las cotillas del aire acondicionado. Bastante bien logrados, de verdad. Tenemos estos mismos acabados en esta tela celeste o en los colores que vengan en el interior. Lo tenemos por acá. Esto sí es material duro en la parte de arriba. Volante recubierto en cuero. Y no es totalmente redonto, sino que tenemos esta parte que es media plana, que la verdad es muy confortable cuando uno maneja ese tipo de volantes. Todo el sistema de luces lo podemos utilizar para esta parte. El sistema de selectora de velocidades. Podemos tenerla por aquí en la parte derecha. Por esa parte tenemos controles del control crucero. Acá tenemos 5 entretenimiento. En la parte central tenemos un espacio muy generoso para guardar cosas. Descansados brazos del mismo color. Y lo que tenemos por acá es algo más para guardar cosas. Por ejemplo, yo tenía aquí el compas. Dos portavasos. Un espacio para el teléfono. Que aquí también podríamos poner una billetera o un teléfono. Tenemos dos enormes pantallas. Tenemos 10.25 y 14.6 pulgadas. Esta de momento tenemos todo el mismo entretenimiento en mandarín. Y algunas cosas en inglés. En la parte de arriba retrovisor normal. Y algunas versiones más avanzadas. Podemos también tener cámaras en la parte de arriba que nos van a ayudar. Botones en la parte de arriba. Y un techo panorámico enorme. Esperamos que tengamos protección UV. Porque estamos a las 11 de la mañana en Punta Arenas. Y el sol es bastante, bastante fuerte. Los acabados en la tapicería, en la acompañante y en la parte trasera son exactamente iguales. Los ajustes son eléctricos. El ajuste en el volante es manual. Que vamos a poder encontrar en la pantalla del conductor. Tenemos la autonomía por acá. Nos está avisando que nos hace falta ponernos el cinturón. Estamos en el modo de conducción y pedal. Pero lo podemos cambiar fácilmente en Sport, Normal y Eco. Ahí podemos ver cómo van cambiando. Vamos a poder ver cuánto poder estamos sacando. Cuánto estamos regenerando. Estamos en Drive, la hora. Estamos en Ready y estamos a 36 grados en el exterior. En esta pantalla, lo que podamos ver o que podamos entender. Tenemos brillo, volumen. Tenemos también la parte de... No sé, la verdad. Les quedó mal ahí qué significa esto. Pero bueno, ¿qué más vamos a poder ver por acá? Vemos que se está limpiando el aire acondicionado. Vemos que podemos cambiar los colores en la parte delantera. Esto es simplemente para que sea más bonita la animación. Vamos a tener aplicaciones como Apple Music, Spotify, Waze, Radio FM, Amazon Video, Amazon Music y más cosas que ya le han estado poniendo en EV2 a este vehículo. Head Unit Reload, que por ahí lo vi. Head Unit Reload. Recordemos que esto es para poder tener Android Auto directamente en la plataforma sin tener ningún dongle. AutoKit. Pueden tener Android Auto, Apple CarPlay mediante el uso de algún dongle. En el tab de vehículo también tenemos los modos de conducción. Podemos ver la parte de cámaras. Tenemos vistas en 2D y 3D. La parte de las luces o el brillo que es directamente para esto. Estamos en parking. La puerta o la luz de la puerta. Cada vez que abrimos o cerramos. Y esto supondría yo que tiene que ver algo con la manivela. Cuando tengamos el control crucero que me ayude o no en ese apartado. El sonido que emita el vehículo. Lo podríamos deshabilitar o habilitar. Y eso a grosso modo, con lo que he visto un poquito, es lo que podemos hacer con la pantalla. Yo sé que esta plataforma tiene mucho potencial. Esperemos que pronto sea totalmente transcrita al inglés o al español. Nos lo pedimos, señor. Entonces, que más personas puedan tener la facilidad de poder simplemente sentarse y poder utilizar todo lo que necesiten. Desde que se empezaron a importar estos vehículos con EV2. Yo sí sé que por lo menos ellos le hacen como, no sé, un diagrama de esto en chino, significan esto en español. Entonces, algo por ahí les facilita a la gente que se compre un vehículo de estos. La parte trasera de este vehículo, la verdad es que está enorme, enorme. Aquí podemos ver los mismos sacados en la parte trasera del asiento del conductor y el acompañante. Salida de aire, USB tipo A. Vimos sacados en las puertas, parte trasera. Apoya cabeza solamente tenemos en dos plazas. Almacenamiento de botellas por acá. Y pues sí, lo que estábamos viendo cuando entramos al vehículo es enorme. Aquí hay por lo menos unos 30, 20 centímetros entre mis rodillas y el asiento del conductor. La altura del asiento está bien. Está bastante cómodo porque tenemos que hacer un viaje largo. Una persona mucho más alta. La ventaja es que el piso está muy bajo, entonces nos descansamos bastante. Las plazas están bastante cómodas en este carro. No tenemos descansadorazos ni tampoco portavasos en el centro. Pero en términos generales es un habitáculo o cabina, como le quieran decir, enorme. Es más, probémoslo. Aquí tenemos a los vendedores de EV2 dentro del Gacayon V Plus. Y la verdad es que como les estaba diciendo, es enorme. Todos están muy bien. ¿Qué tal están adentro? Súper bien. Riquísimo. Don Nixon, yo creo que es el más grandote, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? ¿Pero cómo? Pero cómo. Está bien. Gracias. Don Nixon, aprovechando que ya lo metí dentro del carro, cuéntame cómo estamos en precios para este vehículo, porque tenemos tres versiones que se importan a Costa Rica. Correcto, vale. Tenemos tres versiones, las de la ION Y Plus. Comenzamos con la versión Enjoyed. Esa comienza en $36,500 dólares. La versión 70TEC de 500 kilómetros de autonomía. Que es esta que tenemos hoy, ¿verdad? Que es esta que tenemos hoy. Está, el precio es $39,500 dólares. Y tenemos la versión full de 600 kilómetros que se llama 80TEC. Esa es de $44,500 dólares. Y si lo queremos resumir fácilmente, es la misma plataforma. Lo que cambiamos en el Enjoyed es no tenemos techo panorámico. Los aros son en copas. Cámara de reconocimiento facial. Climatización del asiento. Cargador inalámbrico de celular. Control crucero adaptativo. Eso de la TEC en adelante, ¿verdad? Del TEC. Todos los TEC. Control de colisión. Esas son las diferencias. ¿Cómo hace la gente para buscar los vehículos de EV2? Pueden buscarlo en nuestra página, ev2.com. O pueden llamarnos a nuestras oficinas. O pueden visitarnos en Santa Rosa, Santo Domingo, Era de Día. En frente a la gasolinera Ruta 20. Y bueno, amigas y amigos. Este fue el video de primeras impresiones con el GAC ION G+. Que por cierto, muchísimas gracias a Thunder por las nuevas camisas que hicimos para el canal. Les voy a dejar por acá los datos para que les pidan camisas para movilidad eléctrica, deportivas, etc. Les pueden ayudar montones para tener ropa cómoda en su diario uso. No olviden suscribirse en todas las redes sociales de Ale Montero TEC. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Y además visitar alemonterotec.com. Mi nombre es Alejandro Montero y nos vemos en la próxima.